En la semana del séptimo día escuchamos declaraciones del alcalde provincial Víctor Hugo Rivera. Personalmente, una impresión similar a la que usted indica. Por lo menos los congresistas de equipa deberían de estar. Pero bueno, eso ya escapa al momento que estamos incestados. Es el representante del ministro de Defensa acá. Y bueno, hay que resaltar la presencia también del alcalde del Callao, don Pedro Esparado. Con él vamos a trabajar un convenio de lo que es seguridad ciudadana. Ustedes si lo revisan, el Callao es una zona de bastante inseguridad. Entonces nos va a dar, como se dice, los secretos de cuando él fue alcalde en Ventanilla, si no me equivoco. Y vamos a trabajar ese proyecto. ¿Algún tipo de nocta, los congresistas? ¿O tal vez se ha comunicado previamente con ellos? Quien sí se comuniqué conmigo fue la congresista, la señorita Diana González el día de ayer. Que un tema de familia, de salud, es que no podía estar presente el día de hoy. Me hizo las disculpas del caso. ¿Lo tomó como un desaire? ¿Cómo lo tomé? No, hay que interpretar de que Arequipa está de fiesta el 14 y el 15, pero todo el país sigue trabajando. Entonces de repente tienen reuniones, comisiones, hay que respetar ese tema. Pero lo importante siempre hay que ver que, con los que estemos, hay que disfrutar las fiestas del equipo. Pero igual, eso no lo ha tomado... La regidora de Asunción no ha manifestado que si venía la presidenta a evaluarte iba a haber disturbios, protestas... ¿Se cree lo mismo? Hay que empezar a hablar, ya no en suposiciones. Yo creo que no ha venido, y estamos acá festejando estos 482 aniversarios, siempre respetando cada una de las opiniones. Lo que hay que ver es lo que se viene más tarde, una entrada de capo espectacular, la serenata en diferentes lugares con el resguardo policial. Y mañana, el gran corzo, después de tres años, hay bastante interés por la participación. Se están cobrando los espacios, tanto en la Universidad de Miraflores, ni en la Provincial, ¿no? Por los espacios. Miren, está dentro del TUSN, entonces nosotros no estamos innovando o creando nada. Yo también, personalmente, yo me di con la sorpresa, ¿qué pasa? Están cobrando, y viene un funcionario, un trabajador, y nos dice... En el TUSN indica que se puede hacer esos cobros, bueno, que se puede trabajar en ese sentido. Pero más allá de todo, que mañana sea una fiesta, que mañana sea, así como los que han tenido oportunidad de ir a las tunas en San Lázaro, y cantidad de gente, y al final, que terminó totalmente tranquilo. Esperemos que el día de mañana también, el gran corzo, después de tres años, sea una total alegría. Mucho mejor que el corzo que tuvimos en los 50 años. Alcalde, ha hablado de un teleférico también, que podría unir algunos distritos. Correcto. ¿En qué se basa, digamos, para hacer este anuncio también, Alejandro? Nosotros estamos conversando yo con el arquitecto Miguel Ángel Torres, el que hizo los teleféricos en Bolivia. Y hemos tenido varias reuniones. Y el viernes pasado hemos firmado un acto de compromiso, la Cámara de Comercio, el arquitecto Miguel Torres y la municipalidad. El primer tramo que se esté estudiando es la descongestión que se tiene al ingreso de Bequipa por Uchumayo, Arancota, y que va a ir hasta lo que es el terminal terrestre. Cruzando las chacas se van a colocar los teleférico. Por ejemplo, usted no ha mostrado precisión, ha dicho literalmente, estamos conversando, estamos coordinando, pero no ha pronunciado fechas exactas, ni presupuestos tampoco. Por ejemplo, ¿en qué tema sí? Tú me dices, ustedes entenderán que hay un discurso, después me dicen que voy a hacer 72 páginas. No, el teleférico, porque la equipa ha tenido bastantes proyectos, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de un monorrel en algún momento, de trenes, ¿qué tal más tiene esto que no sea otro estudio más que va a quedar simplemente eso, no? No, a ver, cuando se dice el estudio del monorrel, se invirtió presupuesto del gobierno. En este caso, lo que estamos haciendo es una especie de APP, donde el empresariado está invirtiendo, el empresariado privado está invirtiendo en los perfiles, en el expediente correspondiente. Hay una muy buena predisposición de la empresa de poder apoyar y aportar. Textualmente, tenemos que trabajar ese proyecto con Cerro Garra. ¿Alcalde, este intercambio de experiencias con el Callao, ¿van a viajar algunos elegidores o algunas personas van a venir de allá para...? Dentro del convenio, Marco, ahora el específico, indica que va a haber un intercambio con algunas pérdidas. Para que pueda tener... Sí, de acá la equipa va a hacer como una especie de conocimientos, estando allá en el Callao. Y lo más importante es asimilar el proyecto de seguridad ciudadana que manejó el alcalde, Pedro Esparado, cuando fue alcalde de Ventanilla, si no me equivoco, y ahora que es el alcalde de Vídeo en el Callao. ¿Alcalde que se va a traer? ¿Alcalde que se ha questionado mucho en el que se ha hecho? Si nos un poco revisamos, ahí hay bastante discrepancia entre el tema regional del Callao, que es el que se ha hecho con el alcalde de Ventanilla. Hay que entender que siempre, por más de que un gerente salga a otro lugar, por lo menos tiene un mejor conocimiento y puede aplicarlo. Pero alcalde, ¿no ha habido mucha... bueno, no creo, muchas historias, o sea, dentro de todo el que se perió de aquí, viajar una vez más, lo siente de que va a haber, y cuál es la situación, la situación, la situación, la situación, la situación. Siempre el profesional tiene que estar en constante capacitación, y eso es lo que vemos allá. ¿Para cómo se va a haber estudiado, tal vez, en el mes de vista? Estamos para firmar, no debo estar viajando a firmar el convenio ya, porque lo que se hace no es un acta de compromiso, el convenio de acá, 13 días, y ahí ya se planifica todo el trabajo que se va a tener. ¿Pero es que es una arquera de obras con muchos problemas? ¿Va a que se refería justamente? Es que cuando nosotros hemos ingresado, el intercambio vial, trabado, la avenida Jesús, trabada, la vidogásaga, trabada, por un que todas las obras estaban trabadas, lo que hemos empezado es a destrabar. Dos cosas hemos hecho, uno, destrabar, y dos, hacer los pasiles expedientes para que en este segundo semestre empecemos a dejar en los diferentes ministerios. Ese es el proceso que estamos trabajando. Sobre el hospital Canino, que se ha anunciado alcalde, bueno, se está ya en redes también indicando que también algo tiene que ver su mascota, ¿no, flechita? Bueno, creo que, a ver, el tema de la mascota, mi mascota, que ya lo conocen bastante, pero creo que hoy en día las personas, después de la pandemia, muchos han tenido el tema de las mascotas, y creo que hay algunas personas que necesitan, es como cualquier hospital, hay un hospital general, hay un hospital municipal para las personas, pero también para las mascotas. ¿Dónde estaría ubicado este hospital? En el Canil, donde está actualmente el Canil municipal, en Socavaya, ahí vamos, tiene un chipinillas, tiene una extensión de más de 700 metros, ahí vamos a... ¿Cuál es el presupuesto? En el Banco de Prodigaciones, solamente con sus carnes de prensa, no vamos a... ...de la municipalidad tiene un costo de un millón y medio por semana, y el perfil ya se tiene aprobado, estamos haciendo el expediente, esto de dónde se está lanzando en presentación, en el mes de diciembre, normalmente. El próximo año, entonces... Alcalde, por otro lado, la obra del decentenario, ¿cómo van a tener las acciones cuando se finalice? Mucho recargar también es... Sí, lo dije y lo vuelvo a repetir, una vez que terminemos y entreguemos la obra, vamos a pedir al órgano de control y la fiscalización para que haga la investigación. No es correcto de que un expediente que empezó un perfil con 45 millones, pasó a expedientes 55 millones, y después con 11 adendas se sube a 82 millones. Por eso es de que la Contraloría hace la observación, y eso vamos a pedir. Si hay culpables en la elaboración del expediente, se genera que se... ¿Las únicas observaciones son en el expediente? ¿Cambio? No, no, básicamente las obras se generan cuando se hace un mal expediente. Siempre la Contraloría nos ha dicho, un expediente debe tener un costo aproximado del 7 o 8% de lo que costaría la obra, y ahí garantizamos un expediente. Muy bien, declaraciones del alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez, acerca de obras, y también expedientes, y todos los proyectos que justamente mencionó en su discurso de orden, no justamente esa mañana en la sesión solemne. Somos el semanario séptimo día, bueno, así vamos terminando, amigos, esta transmisión de la sesión solemne con las principales autoridades, con las principales autoridades que han estado participando justamente en esa sesión solemne, alcaldes invitados, el gobernador regional, y por último el alcalde provincial que justamente esperábamos su salida para conversar un poco más acerca de estos temas. Somos el semanario séptimo día, volvemos con más.